perfectísimo muchachos continuamos con the last of fast remasterizado en la parte justa misma donde lo dejamos la vez pasada en la parte justa misma en la parte justa misma salud máxima tal perfecto entonces tenemos aquí dagas que nos vienen bastante bien pero de momento vamos a darlo así porque por qué así soy yo vamos a cargar este arma y vamos a ver cuántas balas tenemos en el otro a llevarme este momento para no desperdiciar más balas del revólver vaya perfecto venimos por acá a ver él listo tú quédate conmigo no me puedo creer que hayas accedido a esto tan solo tendrías que haberlos dejado allí como mi hija amigo si la verdad es que es único voy a mirar por ahí arriba aquí no hay nada que necesite adelante coge todo lo que quieras no te he casado gracias que dice acá vi a un grupo de cazadores que se acercaba peligrosamente a la ciudad por suerte un grupo de infectados los ahuyento recordatorio coloca más señales de aviso que vean que vas en serio perfecto continuamos por aquí suplementos bien 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 vamos a mejorar la salud máxima y ya está los próximos 100 serán para para seguir mejorando el apuntado ve que tengo aquí colgado perfecto miramos aquí a ver si hay un poquito de luz ¿de qué líos te has metido? ¿dónde coño está Tess? es un trabajito una simple entrega ¿qué vas a entregar? ¿esa mocosa? que te den bueno espero que sepas lo que estás haciendo ¿ese tío está de coño? ¿a dónde vamos Bill? mi otro refugio es más bien una armería espera ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿y vamos? ¿a dónde vas a arreglar? Bill mejor como dije lo que necesito está al otro lado de la ciudad bueno yo nunca voy por allí está al otro lado pues yo feliz amigo mío el arma que me es te la recibo tengo toda la vida al máximo muchachos estamos pero al 120% continuamos tan felices tan felices tan felices tan felices y comiendo perdices aquí quiero cuando cuando me haga uno quiero que me sobre para al menos otra daga y si lo uso ya no me va a quedar sin la suficiente está ocupada va muriendo me da que hay problemas en el paraíso sí algo así perfecto qué lindo allá vamos gracias amigo tijeras y trapo bien por todo salmán todo es la leche bueno como es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches vale no seas borde los neumáticos están podridos de las baterías muertas Y eso por no mencionar ¿Cómo usarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos a las build! ¡Vamos a la build! ¡Vamos a la build! ¡Vamos a la build! ¡Ahhh! ¡Cobre puños hasta! ¡Pinche zombie! ¡Perfecto muchachos! Tranquilos ¡Vamos a la build! 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 No. Quédate aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Tanta que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apelaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Qué elegante. Qué elegante. Qué lindo de niñera. Que pronto acabarás de mierda. Bill. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. Perfecto, muchachos. Ahora tenemos escopeta. ¿Qué mejor que una escopeta para los zombies? Nada mejor que una escopeta para los zombies. Bueno, contra los zombies. Vale, antes de que sigamos. Tengo que enseñarte algo. ¿Qué tienes? ¡Woo! Un nuevo juguetito. Espera, guapo. Que quiero. Revisar. Vamos aquí a un palo. Me viene bastante bien. Porque nos quedamos sin bate. Ahorita en la pelea de afuera. Cuando matamos al chasqueador. Sé que nos quedamos sin bate. Así que. Si creyeron que no lo note. Tranquilos, tranquilos. Que sí lo note. Bien, aquí no hay mucho. Y supongo que este será el camino principal. Que seguiremos al momento de hablar con Bill ahorita. Tiene toda la pinta, vaya. Ah, bueno, aquí ya miramos. ¿Qué pasó, Bill? ¿Qué tienes? ¡Mesa de crafteo! ¡Mesa de crafteo! ¡Ay, Dios! Esto es la bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Pues, pues, perfecto. Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de sus ministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados. La camioneta estaba plagada. Chocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí, con la batería puesta. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¡Premio! Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Yo él quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. A ver, a ver. Tenemos aquí una cantidad de loot que no nos podemos hacernos con él. ¿Que no me quejo? Vaya, pero... Pero me hace falta espacio. Venimos aquí. Vamos a craftear. Conseguimos una herramienta de esas. Lo cual nos va a venir bastante bien. Para la fonda. Fonda para una segunda pistola. Fonda para una segunda arma larga. Esto va a estar... Va a estar interesante. Tenemos 168 chapitas. Y esto requiere 75. Alcance. Vamos a ponerle... A esta una. A esta otra. La velocidad de recarga de esto me... Me iría bastante bien mejorarla. Y lo mismo que a ti, guapa. ¿Qué es lo que más cambio yo de armas? ¿La corta o la larga? Ah, ya no se alcanza para ni poner. Perfecto, muchachos. O sea, sí. Tin, tin, tin. No es cómodo. No es práctico. Pero es... Funcionar. Y gratis. Que lo mejor. Eres un poco acumulador. Nada más un poquito. Niña, ya creo, por Dios, que como hayas cogido algo. Oye, no necesito nada de ti. Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Ojo, avizor. Sí, que sí, que no cogí una... Cógete ahí unos... Otros lecitos. Eh, no supe que mentarme. No hay nada para coger tampoco. Que haya mucho... ¿Vamos a coger un palo? Qué pena, cogí un palo yo. También. Vilcar y Chimbi. Vaya. Bonito sitio. Vale, si tenéis algo que confesar, este es el mejor lugar. Confieso que lo tengo duro y tieso. ¡Woo! En caso. Continuamos. Eso no es el confesionario. Es mi cuarto. Vale, no voy a tocar nada. Solo... Nota de bombas. A ver, a ver. Un grupo de corredores ha activado la mayoría de las bombas de la parte del sur de la ciudad. Es hora de otro pase. No olvides marcar el mapa con todas las ubicaciones de las bombas. Perfecto. ¡Oh! Y tenemos suplementos. Bien, 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 bien. ¿Podemos gastar alcohol en algo? No podemos gastar alcohol en nada. ¿Tenemos suficiente para otra daga? Efectivamente. Estamos a tope, sirope, efectivamente. Estamos, pero, del putas, pero, que efectivísimamente. En caso, continuamos. ¡Hora de prepararse! ¡Jove! ¡Taz, taz, taz, taz! Te engañé, Bill. Solo quería tus cosas. Le robo todo. Y listo. Pasamos el juego. Elí, vamos. Mira. El colegio. Vale. ¿Listos? Lo descubriremos. A ver. Empieza la cosa. Miramos qué hay por aquí. Nada. Miramos qué hay por allá. ¿Hicieron cómo el mundo cambia, muchachos, con una invasión zombie? Debamos de preocuparnos por el trabajo, porque nos paguen por toda esa buena. Y empezamos a preocuparnos por sobrevivir. Movámonos. Aunque bueno. Ahora también nos preocupamos por sobrevivir, vaya. Entonces, esta puerta al territorio me es desconocida. Voy. ¿Qué, qué? Silencio. Ah, qué bien. Tengo dos dagas. Dos chasqueadores. Aunque es el maestro de la daga. También estaría perfecto. Todo lo que hay que decir. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Para ustedes no amigos míos Para Tinovil Ya tienes suficientes cosas Eli no te quiero dejar ni pelear Así que Dejamos así No gastamos nada La verdad pues gastamos un cóctel molotov Y ya Tampoco es un gran cosa Si tienes un arma os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones Cállate, quiero al pico Y aquí Una cantidad de cosas y lugares que Que investigar Que me explota Me explota la cabeza Bien, tenemos aquí un amiguito Es que no, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Digo bien Bien Aquí de donde estábamos Perfecto Seguimos avanzando Seguimos moviéndonos Muchachos Para sobrevivir Hay que moverse Chasqueado Perfecto Es que Siento que no le hace daño suficiente Y vamos a perder ahí Tiempo Y espacio Para ampliar La vena es que Cuando mateamos a este El otro nos va a escuchar Lo mejor es que no se muere Una más Bien Buena esa deli Bien Bien, un par de balas Para nada Para nada mal Muchachos Para nada mal Estamos haciendo bastante bien Hay un poquito lento Todavía hay que decirlo Pero vamos Que es una invasión zombie No vas a pasar corriendo Por el medio de los zombies O bueno No se tú Bueno Cogemos vida Ah, tenemos la vida completa Cogemos esto por favor Bien No he mejorado ningún palo Yo de momento Pero Nos hemos encontrado Ya un par de palos mejorados Y Pues mejor que mejor Bien 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 Bien, 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 bien Bien, bien, bien Esto quiere que no podíamos cogerlo Ah, botella Botellita, botellita Tócame la cosita Que supongo que los tejados eran para Escondernos o ganar algún tipo de ventaja de altura Pero claramente no No ha venido siendo necesario Está atada por el otro lado ¿Y si vamos por aquí? ¿Por dónde, guapo? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides Eh, dale Don Dale Pero espérate Miro si hay por aquí algo Mi querida Ellie Pero va a ser que no Listo Eh, dale pues Por Por la Puerta para perros Cuidado Pues claro Pero eso es para un perro de 3 kilos Vale 3 kilos, no 300 O sea, lo investigue Dios mierda ¿Qué? ¿Qué pasó? Aún no nos han visto Permaneced agachados Cuidado Cuidado Ah, si hay un chasquero ahí ¿Son dos? Sí Sencillo, muchachos Ahí Coño Había un tercero Que estaba dentro de la casa Al parecer Pero bueno Que igualmente Acabó con ¿What? ¿Eran cuatro? Pero por favor Deyes Los mató sin saber Bien El caso Vamos a dejarlo por aquí Muchachos Ya estuvo bien de tensión Estuvo bien de acción Estuvo bien de historia Estuvo bien de todo Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Espero de ser así Si les gusta comentarlo Compártanos Suscríbanse Les agradece un montón Y nos vemos cuando nos veamos Espero que ya pronto Tengamos el The Last of Us 2 Se supone que el mes de entrante ya está Así que Lo jugaremos Estamos preparándonos Para el The Last of Us 2 Que se supone que viene Un juego Pero del Tetra y putas Lo he dicho Lo he dicho No me monitisen este video No me monitisen En mi video Muchachos Por ahora Así que nos vemos ¿Cuándo? Nos veamos Chao Chao